Música Juan Pablo Garrientos es como decíamos a veces mamando gallo una de esas personas que vuelve a nacer y no se cría la historia, todas las conjunciones en su historia la lucha que hizo y hasta donde ha llegado es realmente una cosa que yo admiro profundamente De acuerdo Mauricio, una historia de inspiración y además de lucha con su investigación en el periodismo es decir, de los periodistas que no se rinden que hubieran tenido mucho para decir hombre, está bien, paremos aquí no sigamos con esto, no sigamos pisando callos y mire como sí Juan, qué bueno compartir con usted un cafecito Qué delicia, Mauricio, Carolina, me encanta verlos es mi primera vez aquí en Canal Capital muy feliz de estar en el canal de los capitalinos en el canal de Bogotá, me encanta Curiosamente un poquito tímido Mauricio porque le cuento que cuando lo llamamos me decía no, pero es que me da pena me da pena siempre hablar de mí y le dije no, pero pena, pena como que pena pena de qué Bueno, Juan, yo quiero hablar de muchas cosas y tenemos siempre 20 minutos son muy pocos, aunque sea mucho para un medio de comunicación Juan, háblenos usted de dónde viene Juan Pablo Barrientos quién es Juan Pablo Barrientos No, pues, soy Juan Pablo Barrientos tengo 35 años soy de Medellín, de la tierra No puede ser de Medellín De Medellín, de Antioquia Nadie lo hubiera pensado Nací en el 82 y me crié en la Comuna 8 de Medellín en el barrio La Sierra que es un barrio muy conocido o se hizo bastante conocido por un documental el documental La Sierra entonces, por cosas de la vida allí llegué a parar me crié con una familia que fue mi familia adoptiva desde los dos meses una familia que me dio todo el amor que me dio todas las oportunidades que me dio toda la disciplina y todo el ejemplo para ser alguien en la vida y de ahí salgo a los 21 años una vida complicada pero a la vez también bonita hoy La Sierra es una cosa diferente usted va a La Sierra y es algo hermoso porque la última estación de Metrocable por ejemplo del último Metrocable quedó ahí, en La Sierra y eso sí que le cambió la cara al barrio le cambió la cara al entorno la situación de violencia es otra claro pero en ese momento en el que usted llegó la situación era realmente muy difícil realmente muy difícil allá en el occidente de Medellín en la comuna 13 en la parte más alta de la comuna y los amigos las personas con las que usted se crió de alguna manera lo protegían y lo cuidaban sí, sí, sí amigos infortunadamente la gran mayoría de amigos están muertos o están en la cárcel o todavía son miembros de bandas criminales es triste ir uno ir uno al barrio y encontrarse pues con esas amistades de la niñez y de la juventud y verlos y ver que tal vez no tuvieran dejado oportunidades que yo tuve en la vida y que todavía están enfrascados en un ciclo de violencia en un círculo de violencia que aporrea por estos días mucho más fuerte a la ciudad de Medellín pero sin duda también hubo otros personajes maravillosos que me protegieron me ayudaron a seguir adelante me dijeron mire existe la universidad existe existen otras oportunidades o sea la sierra no es todo salga de aquí abrase un poco al mundo y esas personas pues sí que las valoro porque me dieron esa patadita para salir de allá y para poder abrirme al mundo para poder desparroquializarme porque los países son muy parroquiales en no querer salir de nuestra tierra en quedarnos allá en que como Medellín no hay nada no, yo no creo eso creo que Medellín es una ciudad fantástica pero existen otras ciudades tanto en Colombia como en el mundo que deberíamos considerar para vivir para abrir más nuestros horizontes y no quedarnos tan parroquiales en Medellín Juan, pero además una historia de disciplina por supuesto ese agradecimiento es muy bello escucharlo hablar así de su familia de la gente que lo rodeó pero también el esfuerzo fue suyo finalmente uno de los pasos que son importantes es que Juan Pablo sale de Medellín a estudiar por ejemplo a la Universidad Georgetown en Estados Unidos ¿cómo llega usted? pero eso va apoyado en una idea que él decía las oportunidades que yo tuve Juan Pablo las oportunidades se las abrió usted por supuesto que uno tocando puertas se encontró usted hablaba de sacerdotes allá que le extendieron la mano el cura párroco que tenía que parar las misas pues porque había una balacera y se le entraban en su parroquia pero digamos no fueron oportunidades como que usted iba caminando y se le vio una lotería y que Bill Gates lo vio o que de la Georgetown lo llamaron bien luchadas desde vender confites en los buses para poder conseguir los pasajes para ir al colegio hasta hacer un esfuerzo grande para llegar a un colegio al que había que tomar dos buses que ese colegio fue noticia por estos días el INEM de Medellín el colegio pues que amo como quiero a todos los INEM de Colombia el más grande del país es el INEM de Kennedy acá en Bogotá hay dos INEM también el INEM de Tunal entonces cuando uno habla de INEM tiene que hablar de una institución que es nacional de un colegio que está en todas las capitales del país pero obviamente como vos lo decís Mauricio yo creo que esta vida es de luchársela de esfuerzo de caerse y de volverse a levantar de saber que existen los sueños y que uno puede alcanzar los sueños y de él sin importar de su extracción social de donde venga quien lo acompaña cual es su vida como es su vida yo creo que todos podemos alcanzar las metas que queramos fue en el 2004 tenía ya 21 años cuando me gané una beca para irme a estudiar inglés primero fue estudiar inglés en los Estados Unidos me gano esa beca estoy ese primer año allá en Estados Unidos pero aparece la oportunidad de aplicar a una beca también a Georgetown yo veía eso como inalcanzable pues cualquiera por mi inglés paisa también que un inglés bien paisa para llegar a una de las mejores universidades pero bueno con sacrificio que es el perigo el mot doggo más o menos pero se puede se puede presentar un buen TOEFL si uno se prepara se puede presentar un buen GI que es el examen para la admisión a maestrías me gano la beca entro a la universidad hago una maestría de dos años en estudios latinoamericanos y gobierno y a la par pues empecé a conocer como todo el movimiento de periodistas allá en Washington que para un periodista es como Disneylandia entonces empecé a conocer a los corresponsales de los otros medios empecé a metérmeles a cargarles las maletas llevarles el tintico como usted me lo sirvió ahora Mauricio a reemplazarlos cuando ellos se venían de vacaciones para Colombia y poco a poco pues me fui abriendo espacio entre los medios en los medios de comunicación mi primera casa pues fue RCN una casa que quiero que respeto que me dio esa oportunidad y ya en 2011 decido venirme para Colombia me voy para Medellín y tengo la posibilidad de trabajar en un canal como estos que es un canal local o regional que es Teleantioquia que es una maravilla yo nací ahí usted nací en Teleantioquia claro te recuerdo de Teleantioquia Mauricio si cuando usted estaba bien chiquitico yo ya estaba muy bien contemporáneo yo ya estaba grande bueno exactamente en Teleantioquia y sufre en ese momento unas chuzadas grabaciones dentro de sus consejos de redacción como a nosotros aquí en la pasada administración que nos querían meter un representante de la gerencia en los consejos de redacción pero además exacto pero además con unos agravantes enormes era que eran chuzadas auspiciadas por concejales por diputados gravísimo y la censura hay que rechazarla y más si viene de canales públicos porque los canales públicos los pagan ustedes los bogotanos los antioqueños los costeños todos pagamos estos canales y son un tesoro para el desarrollo de lo que ocurre en la ciudad la diferencia entre un canal público y un canal privado es que para el canal privado el televidente es un consumidor para el canal público el televidente es un ciudadano y por eso toda clase de censura tiene que ser rechazada si me grabaron el consejo de redacción una practicante y una periodista la practicante resultó ser la novia que ahora es esposa de un diputado que es ahora candidato al senado Julián Bedoya un señor bien cuestionado que se casó con ella hace muy poco me ponen una grabadora yo no me di cuenta ni que estaban grabando obviamente un consejo de redacciones como que temas estaban tratando si es sagrado no simplemente les dije a ellos vamos a estar encima de la corrupción aquí en Antioquia este puede ser un canal público pero eso no nos separa ni nos quita nuestro rol como periodistas para investigar así sean a los diputados de Antioquia el canal depende de cierta forma de la asamblea y Teleantioquia nunca se metía con la asamblea o nunca se metía con la gobernación ahí me dieron carta blanca como para hacer investigaciones interesantes y la verdad es que había mucho delincuente en esa asamblea o sea recordemos al señor Rodrigo Mesa el bollo perfumado el que insultó a Chocó diciendo que meterle plata a Chocó era como meterle perfume a un bollo un señor como Adolfo León Palacio un señor como Julián Bedoya muchos vinculados a masacres muchos vinculados a la oficina de Envigabaya de Antioquia y cómo nos íbamos a quedar callados obviamente eso estaba siendo bien molesto me graban y con esa grabación le piden mi cabeza al gobernador de Antioquia que en ese momento era Sergio Fajardo y él como un señor bien pusilánime que es entregó la cabeza simplemente porque no quiere quedar nunca mal con nadie él quiere quedar bien con todo mundo entonces era mejor sacar al director incómodo que molestar a los diputados que estaban cometiendo actos irregulares y que estábamos destapando eso en Antioquia fue una experiencia dolorosa pero que me abrió las puertas de Bogotá llevo ya 5 años en Bogotá viene y se encuentra con Vicky Dávila que lo recibe y tuvo mucho apoyo además de otros directores de medios desde acá de Bogotá incluso en Antioquia que le dijeron hombre de solidaridad fue maravilloso fue maravilloso me vine para acá pues me llamaron a varias entrevistas fui a varias entrevistas al final me quedé con Vicky ya la conocía desde la FM antes porque fui corresponsal en Estados Unidos comienzo un trabajo de 4 años en la FM maravilloso que terminó pues con una denuncia muy grave para el país que fue la de la comunidad del anillo que vuelve y juega con esa denuncia pues nos sacan a todos de la FM prácticamente en esa investigación mi rol fue más investigar todo el tema de las riquezas de los generales de la república y de los coroneles yo me metí más que con la parte sexual que tenía esta denuncia y el morbo con todas las riquezas y propiedades que los generales de la república habían conseguido a lo largo de los años unas cuentas y unos números pero disparatados que yo decía ¿de dónde sale esto? un general con el sueldo que se gana es imposible que tenga 10, 15 tractomulas que tenga 4, 5 fincas que tenga 20 apartamentos entonces mi rol dentro de esa investigación fue como todo el tema de dineros de los generales de la república obviamente eso nos causó unos problemas de inseguridad y se hizo que nos sacaran de la FM Vicky salió en febrero yo salí en septiembre pero bueno no hay mal que por bien no venga le mandaron almendras a usted también almendritas por ahí de Acacia Nariño pero bueno son cosas que son cosas de la vida del quehacer periodístico que bueno que uno desde el periodismo incomode yo creo que aquí estamos es para incomodar al poder para incomodar al poder si no tenemos eso claro pues empaque y vámonos chao claro pero Juan Pablo ese análisis de todas maneras tan triste hay que reconocerlo para el periodismo en Colombia porque en esta ocasión no les mandaron a chuzar a ustedes su consejo de redacción ahí en la FM pero de alguna manera lo que hicieron fue desprestigiarlos usar ese pedazo del morbo tal vez que tenía el escándalo la parte sexual para dejar calladas cosas como tan importantes como las que ustedes estaban investigando no y le digo que donde hubiéramos seguido o sea nosotros destapamos y mucho el 5 o 10% del escándalo de la comunidad del anillo y de todo el escándalo de lo general de la policía donde hubiéramos seguido pues yo no sé yo no creo que estuviera acá sentado porque es que es muy peligroso meterse con la policía de este país y en ese momento comprobamos cuán peligroso era meterse con la policía o sea era un tema bien complicado una investigación bien compleja que infortunadamente por tal vez una decisión de último momento de publicar un video pues se vino se vino al suelo se vino al piso fue tal vez censurada fue criticada esa investigación por una decisión de último momento pero eso abrió otras puertas interesantes abrió otras puertas maravillosas una de esas pues las puertas de Caracol Radio de la W donde estoy ahora profundamente feliz pero Juan en ese es que bueno para que dejemos redondito ese tema en esa época ustedes recibieron incluso amenazas cuando estaba digamos en el boom de este tema del escándalo de la policía amenazas yo recuerdo que una vez estaba trabajando en mi computador todo el tema de las propiedades yo llevaba como 15 páginas y de un momento a otro veo como el cursor se mueve solo como le dan control e pues señalar todo seleccionar todo como me borran todo como el cursorcito sube y le da guardar es decir guarda ya un documento en blanco y se me dañó un trabajo de dos semanas ahí yo sentí pero un terror físico yo dije aquí pasa algo o sea se me está metiendo a mi computador remotamente me están borrando toda la información y después de eso hubo otros seguimientos bastante incómodos afortunadamente la UNP fue de gran apoyo para el equipo de periodistas que trabajó esa investigación la pudimos sacar adelante pero si por primera vez en mi vida sentí miedo de la institución y sentí miedo de una institución como la policía triste decirlo la gran mayoría de policías de este país son maravillosos y son buenos hay unas manzanas podridas que no admiten la investigación que no admiten la crítica y mire que es el Estado si vamos a la definición de Max Weber el Estado es el uso y monopolio de la fuerza y la violencia y las armas para establecer el orden ese es el Estado ¿quién es la cara del Estado? la primera cara del Estado según esa definición la policía son los que tienen las armas tienen la fuerza y la violencia para establecer el orden si esa base del Estado está corrompida si esa base del Estado está mal de ahí para arriba el Estado está todo mal y no va a funcionar entonces yo creo que lo primero que tiene que hacer un país una democracia es purgar a sus fuerzas militares a sus fuerzas de policía para que de ahí para arriba todo funcione cuando uno está tiene un problema primero que llamas al policía cuando ocurre algo uno va por la calle el primero que le ocurre llamas al policía y si uno no confía en esa primera base que es el Estado pues de ahí para arriba no puede confiar en nadie porque el Estado está completamente corrompido el Estado está completamente podrido y es lo que vemos hoy en Colombia ¿qué va a pasar con esa investigación? ¿qué les quedó a ustedes de todas maneras? no, no pasó nada pues con esa investigación de 35 generales salieron 4 de 42 coroneles salieron 6 pero eso se quedó ahí ya nadie habla de eso si uno quisiera meterse de nuevo a esa investigación tendría muchísimas más cosas para sacar pero no creo que valga la pena arriesgar la vida sin tener sobre todo el apoyo garantías y el apoyo de un medio grande que le quiera meter a eso en ese sentido yo creo que Vicky fue bastante valiente al enfrentarse a una institución tan grande como la policía al enfrentarse con la casa de Nariño lo hizo tuvo sus consecuencias yo creo que también todos tuvimos nuestro aprendizaje no todo fue perfecto y ahí entendimos cómo llevar a cabo una investigación que tenga que ver con fuerzas del Estado cómo sacarla sin poner en peligro la vida de uno y cómo sacarla también sin poner en peligro su trabajo su lonchera sí yo creo que aquí estábamos hablando de eso el deseo digamos la intención y la disciplina de un periodista por investigar por investigar tenga que pasar por encima de lo que tenga que pasar y yo quisiera preguntarle ahora cambiando de tema pero siguiendo exactamente en el mismo campo sobre no sé los retos que usted ve para el periodismo en el postconflicto o retos que ve como cuál es el papel del periodismo hoy a vísperas de unas elecciones eso va por un lado y lo segundo en todo este proceso de conflicto y de postconflicto que vivimos cuál sería ese papel yo creo mauricio carolina que tenemos que reinventar los periodistas fuimos formados para informar sobre la guerra en colombia y nosotros desde nuestras facultades porque nunca hemos vivido en un país en paz solo en los últimos meses con la con el acuerdo firmado con las farc hemos visto como la violencia ha disminuido en el país entonces tenemos que reinventarnos para ahora informar desde desde el postconflicto es complicado porque lo que más vende siempre es el morbo la violencia el charco de sangre eso es lo que venden los medios de comunicación pónganse a ver cuál es el periódico más leído del país ya es el que hubo no es el tiempo no es el colombiano no es el espectador es el que hubo porque la gente precisamente quiere ver eso porque eso es lo que más vende yo creo que tenemos que reinventarnos para no darle a la gente lo que más vende sino lo que más necesita repito en un canal público el televidente es un ciudadano en un canal privado también el televidente debería ser un ciudadano no simplemente un consumidor y si es ciudadano tenemos que formarlo para eso para que tenga una vida en comunidad ahora en un país en postconflicto en un país que enfrenta unas dificultades grandes con bandas criminales con el ELN con corrupción a todo nivel yo ahora estoy haciendo una investigación Mauricio Carolina le contaba Carolina ahora sobre casos de pederastia en la arquidiócesis de Medellín la vamos a sacar pronto en la W pero yo creo que a todo nivel nosotros tenemos que espantar tenemos que quitar o tratar de reportar o hablar sobre esa corrupción que existe en todas las instituciones a nivel local es que si uno va a la junta del edificio uno nota a la reunión de los propietarios del edificio nota que hay alguien que quiere sacar la tajada mayor hay alguien que quiere aprovecharse del otro yo creo que desde ahí desde las comunidades desde el barrio desde el edificio desde la esquina todos como ciudadanos tenemos que emprender una lucha contra esa corrupción que nos está carcomiendo pero más nosotros como periodistas porque alguien decía esta semana el humo de la guerra no nos dejó ver lo que estaba la corrupción que se estaba carcomiendo este país yo creo que tenemos una oportunidad fantástica ahora para no echarle la culpa a las FARC por todo lo que pasa sino enfrentar y ver cuáles son los verdaderos problemas que tiene el país y yo creo que desde el periodismo desde donde estemos desde televisión desde un canal local como Canal Capital desde la radio desde la prensa desde los medios digitales todos tenemos que trabajar por eso tenemos que reinventarnos como periodistas y usted que ha estado en canales públicos como Teleantioquia ¿cuál cree usted que es el papel de un canal público precisamente del periodismo hoy en general? el principal primero es un papel interesante si el gobernante o la directiva del canal dejan trabajar si no hay censura si permiten que un equipo de periodistas pueda trabajar desde lo local las noticias aquí muchas veces nos quedamos simplemente con lo que pasa en Caracol y RCN y para nosotros eso es palabra de Dios y no pasa más yo creo que tenemos que hacer enamorar más a la gente del sistema público de comunicación del sistema público informativo que tiene Colombia obviamente tenemos que depurarlo también para evitar que el gobernante de turno sea quien llegue y ponga la agenda y yo creo que hay muchos canales que tienen cierta independencia en hacer eso pero tenemos que llegar a un modelo de BBC de televisión española tenemos que llegar a un modelo de MPR en los Estados Unidos donde hay absoluta independencia para informar yo creo que este país se lo carcome la corrupción también desde lo local vamos simplemente a Córdoba pero vamos a todo lo que ha ocurrido en ese departamento pero vamos a otras poblaciones a otros departamentos más abandonados y la cosa es desastrosa la situación es triste la corrupción y las cosas que pasan pues simplemente no las informan porque no está el morbo ahí de la primera plana del canal nacional entonces como periodistas tenemos que lograr desde los canales regionales locales lograr una independencia para poder visibilizar los problemas que enfrentamos como región como ciudad y no esperar que dos medios nacionales simplemente nos pongan la agenda de lo que ocurre en el país yo creo que tenemos que visibilizar eso pero siempre con un grado de independencia en el cual tienen que ver mucho los gobernantes de los cuales dependen estos canales locales y regionales cuando lo dejamos casi tomar el cafecito yo pensé que lo del café era mentira cuando no iba a televisión que había una cafetera aquí maravilloso calientico mauricio me revolvió azúcar está genial no es el rico café charladito es que es verdad como así no yo a veces me diría yo eso es un adorno pero no un poquito viene de los dos sabes pero si tomamos cafecito de ahí muchas gracias gracias a ustedes carolina gracias mauricio me encanta verlos por acá muy bien y que rico que canal capital como un canal local como uno de esos canales públicos le apueste a un periodismo nuevo un periodismo que se esté renovando a un periodismo para el posconflicto para el cual nunca fuimos formados que rico que nos formemos para eso 8 de la mañana 30 minutos esto es despierta Bogotá ya regresa